...que inciden en todo tipo de patologías, en concreto en la patología lumbar. Conmigo está Cristina Díaz, que tuvimos el gusto de coincidir en un trabajo hace unos cuantos años. Ella lleva toda su experiencia laboral vinculada al tema de la actividad física, del ejercicio terapéutico, del entrenamiento inteligente, que luego veréis que es un concepto muy interesante, de cómo realmente nos podemos cuidar y podemos mejorarnos a todos los niveles. Y bueno, preséntate tú lo que quieras decir. Claro, profesorapéutica y bueno, pues un poco en andadura de diferentes técnicas, tanto de movimiento, de control y demás, de nuevo de danza. Pues bueno, ir cogiendo lo mejor de cada técnica y luego sobre todo adaptando a cada persona. Entonces es un poco las bases de trabajo. El objetivo de estas charlas, que como sabéis se llaman soluciones desde la medicina integrativa, pues es dar a conocer a personas que probablemente ya tienen una andadura. Llevan tiempo sufriendo algún problema de salud, han visto distintos enfoques terapéuticos, no acaban de estar del todo convencidos y quieren tener nuevas herramientas. La medicina integrativa supone, bajo nuestro punto de vista, un paso más respecto a las alternativas convencionales, porque por un lado contamos con todo lo bueno que ofrece la medicina actual a todos los niveles y luego se le suban otras opciones que ya han demostrado que tienen buenos resultados a nivel clínico, como es el caso de lo que estamos hablando, acupuntura, pero también nutrición, también aspectos psicológicos, emocionales. La escuela de medicina integrativa es el órgano que canaliza toda esta formación, tanto para profesionales como a nivel de divulgación. La escuela, a su vez, está dentro de una fundación, que es la Fundación VivoSano, que es la que nos ha traído hoy aquí para tratar este tema. Antes de comenzar con todo esto, ya que nos hemos presentado nosotros, me gustaría que os presentaseis vosotros, que nos contaseis qué trayectoria tenéis, por qué os interesa este campo y bueno, pues que si realmente, no sé si es así, estáis aquejados de problemas a nivel lumbar, pues que nos contaseis qué trayectoria tenéis, qué habéis probado, qué os ha funcionado, qué no os ha funcionado. Así que... Bueno, yo me llamo Antonia y realmente hoy hemos soportado un problema de espalda que ya hay un par de edad que fue tres. Ahí no estamos con lo que teníamos en el trabajo y desde entonces nos hemos hecho distintos procesos de la adquilitación, me han hecho resumarcias, me han hecho detalles de todo. Entonces, en principio, al parecer que hay una profesión en la lumbar, en el 4 o el 5, un proceso de artrosis que en principio no es muy fuerte, pero bueno, que está ahí. Entonces, pues he hecho rehabilitaciones, un poco de todo. ¿Y has notado mejoría? Pues puntualmente sí, pero cuando yo creo que hay problemas también, problemas del trabajo, de posturas, pero al final mejoro, pero cuando vuelvo al trabajo, me tiro muchas horas sentarse con el ordenador, pues se me genera una tensión, entonces está la parte sobre todo a la derecha. Sí. Y entonces me tengo un continuo dolor ahí, un pinzamiento que, pues, gracias a mí me hace cojear. Entonces he estado con los beneficios, en los teópatas, en distintos, todo también en la acupuntura, y bueno, sí que mejoro con los procesos cuando lo hago, pero el tema está que me han hecho cada natación, lo que pasa es que natación no me ha dado bien, me ha pintado en la natación durante un mes, pero cómo no sé nadar, pues hago peor. Claro. Encima me voy a cansar, pero si en sanidad del trabajo no lo tomo, o sea, que he osaustan, entonces al final me termina doliendo el cuello. O sea, que realmente... Es un mes lo que tengo que tomar. Tienes que hacer la habitación, porque lo tuyo ya no tiene sucesión, es un problema agónico, no sé qué, la confusión no se opera, la acusión no es muy fuerte, pero bueno, está ahí, y entonces empecé con la natación durante un mes, pero bueno, salía a ver que entraba, pues al final lo dejé, ¿no? La natación tiene muchas virtudes, pero claro, también tiene ciertos problemas. Si no te encuentras a gusto en la piscina, si no tienes una buena mecánica, si no te gusta nadar, en resumen, lo que va a ocurrir es que no vas a estar a gusto, vas a estar nerviosa, va a aumentar la tensión muscular. Y Manuel, pues cuéntanos. En mi caso, mi nombre es Manuel y mi interés es de curiosidad y profesional, porque me quedé en paro hace tiempo y entonces me puse a estudiar medicina tradicional china y bueno, he terminado con la medicina tradicional y estoy haciendo quinesiología, estoy haciendo también otras actividades en relativa al tema y me interesan mucho estos temas. Entonces, claro, cuando lo he visto, evidentemente nos ha sido... O sea, que tenemos los dos puntos de vista, está bien, por un lado afectado y por el otro lado profesional. El paciente y el terapeuta en cierta medida. Yo, el terapeuta posible, pues cuando espero que tenga el conocimiento adecuado y pueda pensar que los pacientes se pueden tener en mis manos, para que no los pase en algún caso, ¿no? Claro, la verdad es que mi concepto de la salud ha cambiado radicalmente. Oye, tiene un concepto de salud más que un concepto de enfermedad. Y lo que pretendo es que a través de todas estas terapias que son holísticas, que de alguna manera, pues que realmente el paciente tenga muchas más oportunidades de las que tiene el día de solo aprovecharse de una medicina que tiene un efecto positivo, pero no cubre todos los aspectos holísticos que el ser humano tiene. ¿Y qué responsabilidad crees que tienes tú? ¿Y qué responsabilidad crees que tiene el médico o el terapeuta que te lleva? Con sinceridad, ¿tú cómo lo verías? Primero, que no he encontrado, porque es una persona que siempre he conseguido todo muy rápido. Entonces, cuando no veo rapidez en resultados, pues como diciendo esto, no sirve para nada. Pero también no soy constante en cuanto al tratamiento, porque no confío en el tiquisi. Me refiero a que hice piscina un mes, como al menos conseguía resultados, pues lo dejo. Hago pilates otro mes, como estoy peor, pues lo dejo quince y para mejor. No sé, igual porque no he encontrado, ¿sabes? Porque no confío en el tratamiento de sí o porque espero en el resultado demasiado rápidos, pues no los dejo. Y soy una persona constante en general, vivida en todos los aspectos. Pero en esto en concreto, como he probado muchas técnicas, y ninguna me cura, pues al final digo, pues esto no sirve para nada. Entonces, al final voy al fisio o al terapeuta que tengo nuevo, me doy un masaje, me doy no sé cuántos y ando mi media horita y me quedo, ¿sabes? Y no busco ya otras alternativas. La Fundación VivoSano considera o trabaja en distintas áreas para mejorar la salud de las personas. Las cuatro áreas que consideramos son cuerpo, mente, ambiente o entorno y sociedad, relaciones sociales. Pero el entorno es cierto que nos influye y nos puede influir de muchas maneras. Aparte del entorno laboral, las relaciones que tengamos con los compañeros de trabajo, existen otros condicionantes propios del espacio en el que desarrollamos nuestras vidas que nos pueden afectar, como por ejemplo pueden ser determinadas radiaciones electromagnéticas que son capaces de provocar problemas de salud. Exactamente. O si has estudiado kinesiología, pues ya lo sabes perfectamente. Radiaciones naturales o artificiales. Me he cambiado la forma de dormir, porque a lo mejor el orain ya está con la misma. Bueno, 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 bueno. Veo que estáis tremendamente puestos. Y no puedo hacer todas las técnicas, ¿sabes? Ya no sé, también cambiar el consón, porque me dijo el médico de Carreja, que es mejor un disco eláctico, pero bueno. Quiero decir que sí que mejoro el sueño y tal, pero mi dolor, yo no sé si es cuestión del trabajo o ya de que soy nerviosa o que tengo dentro del cuerpo una mentima que me falta, que me produce la inflamación, quiero decir, que no sé. Algo hay, ¿no? La cuestión está que la dolencia que tengo no es grave, pero a mí me duele. Bueno, prevención y mejora del dolor crónico lumbar. Todos los que tenéis dolor crónico lumbar sabéis que hay dos aspectos. Por un lado hay un aspecto continuo, constante, crónico, que está ahí siempre y que puede tener cierta limitación, pero luego hay reagudizaciones. Y en el momento en que entráis en fase aguda, esa limitación aumenta mucho. Entonces, el objetivo podría ser en un primer momento evitar esas fases o separarlas, esas fases agudas, luego disminuir la limitación que produce esa molestia crónica y finalmente recuperar toda la capacidad a todos los niveles. Ese es otro de los objetivos también. Cuanto más amplio tengamos en nuestro punto de visión sobre la salud, cuanto más campos consideremos, más fácil es que encontremos elementos que pueden pasar por altos desde otros puntos de vista y que son relevantes. Es decir, lo que tú me estás diciendo, la línea Jarman, que has dicho de una manera tan precisa, pues si eso te estaba afectando, si no tenemos ese conocimiento, desde luego no vamos a poder mejorar esa parte. Bueno, algo tiene que ver, porque yo en la parte que me duele, que es la derecha, cuando me pongo a esa parte de la cama, que es la que suelo dormir, me suelo dormir, o sea, ahora me he cambiado, porque es una habitación pequeña, no puedo cambiar la cama de sitio, yo no tengo un apartamento, una habitación. Pero me siento que cuando duermo, donde me duele, que es la derecha, cuando tengo la producción, bueno, el dolor, si quieres verás en esa parte, me duele, o sea, me duele, me tengo, o sea, ya inmediatamente me cambio al otro lado, porque hay algo ahí en esa parte del sitio. Bueno, en una revisión médica, que se hizo sobre dolor lumbar crónico, mencionaban las causas más frecuentes. Desde luego, la más frecuente, con casi un 90%, son causas mecánicas, que pueden tener que ver con postura, pueden tener que ver con movimientos inadecuados, con manejo de cargas. Sabéis, Manuel, que hay un montón de factores diferentes que pueden incidir en la inflamación local. Y puede venir, desde luego, desde la alimentación. Por ejemplo, una relación inadecuada entre omegas, omega 3 y omega 6, si está a favor de los omega 6, puede favorecer un proceso inflamatorio. O sea, el tipo de nutrición afecta. El tipo de actividad física o el componente físico es clarísimo, no puede afectar. El entorno en el que te estás moviendo, y más con todo lo que nos has contado, también puede afectar. Si tenemos otros modelos, como puede ser el de la medicina china, podemos ir siguiendo la patología y ver qué componente puede estar detrás. Entonces, lo interesante es tener un enfoque lo más amplio posible y trabajar en todos esos campos. ¿Y también este dolor, profesor? Desde luego, como hemos dicho, las lumbalgias causan mucha baja laboral. Entonces, eso lo que implica es que tiene un gran coste económico y eso lo que implica es que se invierte dinero en investigar. En Estados Unidos se están investigando mucho y se ha visto que una de las medidas más eficaces es el ejercicio físico. Un ejercicio físico adaptado, pero que se tiene que mantener durante un ciclo suficiente. O sea, no puedes hacerlo un mes, como decías, y dejarlo, porque a lo mejor en ese tiempo notas algo, pero en cuanto que lo dejas van a volver los síntomas anteriores. Hablaban de entre 6 y 8 meses para que el efecto permanezca en el tiempo. Por lo menos que permanezca un tiempo, que no cese inmediatamente después de dejar el ejercicio físico. Entonces, vamos a entrar directamente en el entrenamiento inteligente como una forma de tratamiento. ¿Por qué? El ejercicio físico bien hecho no tiene contraindicaciones. Es barato, lo puede realizar cualquier persona y se ha demostrado que es una herramienta muy efectiva. Dentro de lo que es el entrenamiento inteligente, se entra en un proceso de aprendizaje o reaprendizaje. Muchas veces también se llama todo esto reaprendizaje neuromotor, una reeducación. Entonces, al principio somos inconscientemente incapaces. No sabemos, pero nosotros vivimos, vamos sobreviviendo, y hasta que un día me doy cuenta de que no puedo levantar el brazo o que no me puedo agachar y que si me agacho me duele. Entonces, soy conscientemente incapaz. Trabajando, practicando, haciendo diferentes cosas, de repente soy conscientemente capaz de agacharme, hasta que de repente esto se vuelve otra vez al inconsciente. Entonces me agacho sin tener que pensar cómo me tengo que agachar o tener cuidado de mi lumbar. Entonces, una parte muy importante es comprender cómo funciona mi cuerpo, por qué me está doliendo o qué causas están influyendo en todo eso. Practicar disciplina, paciencia, como dices tú, constancia. Y luego, automatizar e interiorizar. Por tanto, es cambio de costumbres. Y como siempre, un cambio de costumbre es de las cosas más difíciles que hay. Mínima energía, máximo rendimiento. ¿Esto qué significa? Pues que es lo que decía, estaba contando Antonia, ¿verdad? De que estoy en el trabajo y estoy en unas posturas, porque a lo mejor tengo el teclado aquí, la pantalla aquí, y encima tengo un rayo de sol que me entra por la ventana que me hace estar así escribiendo. Entonces, esa es una postura que muscularmente es muy costosa. Muy costosa y que a la larga, un día no pasa nada, ni una semana. Pero como la hago día tras día, mes tras mes, año tras año, al final me pasa una factura. Entonces, ¿cómo se define postura sana? Cuando el cuerpo se mantiene alineado y estable con el menor gasto de energía posible. Entonces, generalmente, hay muchos factores, pero uno de los primeros que tenemos que ver, ¿qué estoy haciendo todos los días que me está causando un dolor? En este sentido, ¿qué postura, qué movimiento, qué músculo estoy utilizando demasiado que me está produciendo el dolor? Entonces, nada, aquí es una breve exposición de cuál es la postura posible. Entonces, como decíamos antes, nos tenemos que conocer, tenemos que conocer cuál es lo ideal y luego, sobre todo, cuál es mi postura o cuál es mi gusto o cuál es lo que decía Antonia también. Me decía, pues a mí es que la piscina me pone nerviosa o es que no sé nadar y entonces no puedo. Pues yo tenía un amigo que igual quería apuntarse a yoga para relajarse. Y resulta que iba a hacer yoga y decía, es que es algo histérico, porque yo callado una hora no puedo. Resulta que lo que a él le relaja es la natación. Entonces, cada uno tenemos que un poco conocernos a nosotros mismos. Las curvas de la columna amortiguan. Tiene que haber curvas en la columna, son curvas naturales. La del cuello es hacia adentro, la de las dorsales es hacia afuera, las lumbares hacia adentro. Las lumbares es hacia adentro y luego tenemos el sacro que es hacia afuera. Las curvas que son hacia afuera son huesos grandes, es la pelvis, es la caja torácica, por aquí irían las costillas, es el cráneo, protegen órganos vitales. Y luego tenemos las curvitas hacia adentro, que son las que nos dan movimiento, que son las cervicales, y las lumbares. Generalmente no suele doler lo que se mueve más. Esto tiende a la rigidez, las grandes masas, la caja costal, la pelvis, y esto es lo que suele tender a moverse más. Entonces, lo que se mueve más suele doler más también. Entonces, ¿cuál es una manera, por ejemplo, cuál es una línea de pensamiento que podemos seguir? Pues ya está. Si esto por naturaleza tiende a la rigidez, las dorsales, y esto tiende a moverse demasiado, pues vamos a ver si muscularmente podemos estabilizar un poco la lumbar y darle un poquito más de movilidad a la dorsal. Y de esa manera, equilibramos, armonizamos las tendencias. Claro, hombre, sí que es importante que, como todo, todo tiene su tiempo. Entonces, hay que dejar un poco al cuerpo, primero, que los conceptos aprendidos, y demás, se aposenten. Luego, lo que hablábamos, se interioricen. Y luego, que físicamente mi músculo empiece a reaccionar. Pero, realmente, que el músculo empiece a fortalecerse, o a estirarse, y demás, suele ser cuestión de paciencia y tiempo. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es saber hacer bien un ejercicio, saber que este ejercicio es el que me viene bien, que este no, que este le tengo que hacer de esta manera, de determinada manera. Eso es lo más difícil, es lo más costoso, que es el trabajo mental. Y vamos a intentarnos colocarnos de la mejor manera posible, porque es que no solamente va a venir bien para las articulaciones, y demás, sino es que la musculatura que mantiene la estabilidad de la columna, funciona mucho mejor cuando las articulaciones están neutras, no están ni demasiado flexionadas, ni demasiado abiertas, sino que están justamente en sus ejes. Entonces, esta postura de mantener en sus ejes, ¿quién lo va a sostener? ¿Sí? Esta musculatura estable. Porque mucha gente me dice, bueno, vale, vale, Cris, yo me voy a poner, me voy a sentar, como tú me dices, apoyo bien los isquiones, me coloco y demás. Vale, me quedo y ya. Y dice, vale, pero me canso. ¿Sí? Y entonces, me aguantan a lo mejor 30 segundos, un minuto. Entonces, vamos a entrenar la musculatura, para que esta postura, ¿sí? Se sostenga a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros vamos a ver, cómo, cuál es tu postura, y luego también, cómo te mueves, que es también lo interesante, ¿vale? Entonces, quiero que te sientas un poquito más al borde, ¿vale? Eso es, muy bien. Entonces, vamos a hacer, voy a coger una sillita, ¿vale? Ay, muchas gracias. Te voy a acompañar aquí, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, es ver, ¿sí? Tu pelvis neutra, nosotros lo llamamos, ¿vale? Entonces, nada, imagínate que estás sentada sobre un reloj, ¿vale? Estas son tus 12, y atrás están tus 6, ¿vale? Entonces, voy a llevar, perdóname, las 12 atrás, y las 6 adelante, nosotros también. Y desde ahí, vamos a llevar la pelvis hacia las 12, eso es, y ahora, te vas a ir hacia las 6, ¿sí? Vas a ir hacia las 12, eso es, y vas a volver hacia las 6, muy bien, una más, y te vas hacia las 12, y te quedas ahora en el centro, ni 12 ni 6, ¿sí? Esta sería tu pelvis neutra, ¿sí? Si nos balanceamos un poquito a los lados, vamos a notar como los dos huesos, que son los isquiones, ¿verdad? Justo, que en el esqueleto serían... Aquí mismo, aquí, bueno, sobre el abierto, ¿este es el isquión? Ok, ¿qué sería este? ¿sí? Y aquí estamos sentados, este es el pubis, el sacro por detrás, estos huesitos son los que nos tocamos por aquí, ¿vale? Y los isquiones son los que nos sentamos, ¿vale? Entonces, vamos a sentir que estamos sentados sobre los isquiones, eso es, y de nuevo, vamos a ir hacia las 12, siento que los isquiones van hacia adelante, me coloco sobre isquiones, y los isquiones van hacia atrás, y me coloco sobre isquión, ¿sí? En posición neutra, ok, entonces, una vez que estás ahí en la posición neutra, eso es, esto, en estos movimientos que son muy simples, ¿verdad? Vamos a ver si tengo más facilidad para ir hacia las 6, o más facilidad para ir hacia las 12, a lo mejor hacia las 6 voy mucho, y a las 12 noto que no va, ¿sí? o al revés, ¿sí? Tengo muchas facilidades para aquí, y aquí estoy comodísimo, pero ir hacia allá, o sea, que ya es al final de la silla, ¿no? No, no, es cuestión de cómo me va a meter, es, metieras las tripagas y sacas es el pecho, más, mira, tócate las caderas, nota como la volteas la pelvis, ¿verdad? Se mueve, y la volteas hacia el otro lado, ¿vale? Es más esa, eso es, pero sentada, eso es, justo, muy bien, entonces ahí vamos a colocar la pelvis neutra, una vez que ya la tengo colocada, ¿sí? ahí voy colocando el resto de mi columna, ¿vale? Entonces, en ella podemos ver ya, un poco su actitud a la hora de sentarse, no sé si también es que la estamos mirando y demás, pero es bastante, sí, es chapalante. Como desde la clase, ya cuando era pequeña, yo he cogido ya el movimiento de sacar pecho. Muy bien, entonces lo que hablábamos antes, influye no solamente lo que has heredado, sino también tus experiencias en tu vida, ¿sí? Y no solo eso, sino además tu manera de ser, ¿sí? Entonces, si recordábamos antes lo de las curvas naturales, ¿sí? vemos en ella que no tiene mucha curvatura en las cervicales, que tampoco tiene curva en las dorsales, que lo tiene hacia adentro, y que a lo mejor está un poquito aumentada la curvatura lumbar, ¿vale? Entonces ya tenemos una imagen de cómo puede ir su musculatura también, ¿vale? Entonces, eso es, ahí tenemos. Como tú me dices que te duele, cuando estás de pie, ¿sí? generalmente, luego todo esto puede variar, ¿sí? Se asocian a aumento de la curvatura, porque generalmente cuando estamos de pie, estamos dando un estímulo al cuerpo para que aumente la curvatura, ¿sí? A lo mejor si se asocia más a posturas sentadas, depende también cómo nos sentemos, pero si la persona se sienta aquí, va a estar más asociada a que mi lumbar esto va a estar redondita, ¿vale? Va a estar en flexión, ¿vale? Entonces, generalmente por tu forma de pelvis, justo, por tu forma de lumbar, por tu manera de colocarla, y porque te duele cuando estás de pie, vamos a pensar, justo, sí, que está demasiado aumentada la curvatura aquí. No solo eso, sino que es que además toda esta musculatura está más contraída, ¿sí? Y por tanto tenemos que pensar que los antagonistas, los que hacen la acción contraria, van a estar trabajando poco, ¿vale? No vamos a pasar con el tal. Pero no en general, era los abdominales, luego también hay diferentes maneras de trabajar los abdominales. La parte de abajo fundamentalmente, ¿no? Eso es. Y no solo eso, sino la parte más profunda, ¿vale? Entonces vamos a hacer una práctica muy sencillita, para poder activar la musculatura profunda, que es la que va a sujetar, ¿sí? Las vértebras en su posición ideal. Entonces, volvemos a la posición de antes, vamos a mover la pelvis hacia las 12, vamos a ir de nuevo hacia las 6, y me voy a quedar sobre mis isquiones. Eso es. Una vez que estoy aquí, voy a coger aire, y muy despacito voy a soltar el aire por la boca. En la siguiente, vamos a coger aire, y al soltarlo, voy a sentir como el ombligo va ligeramente hacia adentro, y hacia arriba. Eso es. Muy bien. Voy a coger con mis manos, y me voy a tocar, ¿sí? Si noto los huesos de la cadera, voy a meter un poquito las manos hacia adentro. Eso es. Y desde ahí, cojo aire, y voy a soltar, y voy a notar, ¿verdad? Como hay cierta tensión en esa zonita, y como puedo meter el abdomen dentro, ¿sí? Esta acción de meter el abdomen hacia adentro y hacia arriba, no puede hacer que mi pelvis se mueva, o que mi costilla, mi caja costal también se mueva, ¿sí? Tiene que permanecer todo en su sitio, ¿vale? Entonces, cojo aire, y una vez más, suelto aire, y activa el abdomen. Muy bien. ¿Vale? No solamente vamos a pensar aquí delante, sino vamos a pensar que esta musculatura es tridimensional, ¿sí? Va hacia atrás, de manera transversal, atrás. Y que luego por atrás están también otras musculatura, también profunda, que son los multifídeos que también pertenecen a esto, ¿sí? Entonces, aquí más no menos, se me caraba mucho esta parte de esto. Eso es. Ahora, cuando estás haciendo en la práctica, o en general. En general. En general. Ok. Entonces, vamos a coger aire, y al soltar, vas a meter el abdomen hacia adentro, y hacia arriba. Eso es. Y vas a sentir que las costillas se relajan un poquito. Relaja, 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 relaja. Aquí. Aquí estarías más cómoda, ¿sí? Viste que si no estás con las costillas como hacia arriba. Eso es. Muy bien. Quedas ahí. Cojo aire de nuevo. Y al exhalar voy a sentir cómo se estrecha la cintura, cómo el abdomen sube. Eso es. Y cómo se aproxima la espalda hacia mi ombligo. ¿Vale? Eso es. Lo que hemos hecho, han buscado primero la posición neutra, y luego estamos trabajando los otros puntos de la pauta. Eso es. Que se diferencian de los superficiales, porque son los que ayudan a mantener la postura durante más tiempo. Eso es. Y que generalmente es lo que decías tú antes también, que cuando hay un dolor crónico, ¿sí? Se desactivan. Cuando hay un dolor lumbar, ¿sí? Se desactivan. Entonces, no se vuelven a recuperar. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es aprender a activar esta musculatura. Pero es que en general, para personas que tengan un dolor de larga duración a nivel lumbar, estos ejercicios no valen ni bien. Sí. Tienes que hacer un poco sin cuantos. Por ejemplo, cuando una vez cada dos horas, cada tres horas, ¿cuántas sesiones? ¿Tienes cinco o seis? ¿Las que puedas o la? Si te tienes que levantar, tú a la hora te levantas, pero claro. Si me dices, pues mira, te levantas, si haces cinco o seis, o empiezas con tres o cuatro, pues ya me voy a poner yo una rutina. Claro. Para que se que cada hora me tengo que hacer mi ejercicio y si tienen que esperar los parados, pues esperen. Perfecto. No faltas de mi salud. El pilates no te funciona bien. O sea, tal. Porque el pilates es recomposición de la... Yo no sé si me pillo, yo en un momento de mucho dolor, en principio empecé con un pilates personalizado, con máquinas, que me dijeron que era, claro, el que me lo da era color rasco y quería que con las máquinas además tenías que tener fuerza. Yo tenía muchísima, tenía un pinzamiento y es que no podías ahí. Y luego con el otro, pues como se había muy dolorida, lo dejé. Y si que yo al mes, el mes lo máximo que aguanto. Entonces unos traumatólogos me dicen que es mejor pilates y otros traumatólogos que piscina. Y al fin ha dicho, pues tendré que buscar la cosa intermedia, de lo que me vaya, ¿sabes? Por lo que yo... Pero con pilates también, toda la gente no hace buen pilates. Porque toda la gente ya con un pulso de pilates o con la... Entonces, claro, con personas que tenemos lesiones, ¿sabes? Una cosa muy sencilla, vamos a recopilar, para que todo el mundo lo pueda hacer. En caso de rumbar, tenemos que encontrar una postura neta, tenemos que aprender a valorar si vamos mejor hacia adelante o hacia atrás. Vamos a quedarnos en el... En esa posición neutra nos vamos a quedar como en el punto intermedio, ¿vale? Ni delante ni detrás de lo que es mi movimiento. Una vez que tengo mi pelvis neutra, voy a activar ese cilindro, ¿vale? Que se estrecha tanto por los lados como hacia adelante y hacia atrás. Es como el corsé natural del cuerpo, ¿vale? Imagino que se cierra, ¿no? Que se aproxima a las... Eso es, justo. Como si fuera un corsé, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de la película esta del que el viento se llevó, ¿sí? Pues ese es el corsé interno que tenemos que volver a activar, ¿vale? Una vez que tenemos ya ese corsé activo, que es lo que me decía esto antes, este corsé debería de estar activo siempre, ¿vale? Lo que pasa es que ahora cuando lo estamos reeducando resulta con mucho esfuerzo, ¿sí? Tengo que asociarlo a la respiración, me lo tengo que facilitar para que se espabile y que empiece a trabajar. Pero luego en un futuro ese siempre estará ahí, ¿sí? No tengo ni siquiera que pensar en él. Una manera práctica es diez repeticiones y mantener esa contracción durante diez segundos, ¿sí? La mantengo, ¿sí? A lo mejor diez ciclos respiratorios, ¿sí? O voy contando uno, dos, ¿sí? Y luego suelto y vuelvo a repetir otras diez veces, ¿sí? Luego lo ideal es integrarlo en nuestra vida diaria. Me lavo los dientes, bueno, anda, sí, ah, vale, sí, estoy bien, estoy correcta, sí estoy con pelvis neutra, con colonia neutra, es ideal, ¿vale? La idea es lo que hemos dicho antes, que se vuelva algo inconsciente, que últimamente mantengamos esa posición. ¿Por qué beneficios se van a derivar de tener ese corsé en buenas condiciones? ¿Qué ventajas vamos a tener? Vamos a colocar las vértebras en su lugar, en su posición ideal, ¿vale? Entonces, si hay algún factor mecánico que nos está influyendo, mecánico en la fibra, que a lo mejor hay un movimiento constante que estoy haciendo en exceso en esas vértebras, lo que voy a hacer es estabilizarlo, lo voy a dejar quieto, para que me permita mover por arriba o por abajo, ¿vale? Es lo que hablábamos antes. Si aquí hay algo que tú estás haciendo y se está moviendo en exceso, ¿sí? Habrá algo por arriba o por abajo que se está moviendo poco. Entonces, lo que tratamos con esta musculatura es de estabilizar la zona para que esto empiece a mover un poquito más, esto también y esto descanse, ¿sí? Y entonces, es la musculatura que me sostiene, ¿vale? ¿Qué otro consejo? Este sería, tal vez, el primer consejo, ¿no? Para que no se tenga todo el mundo. Y esto lo tiene que hacer todo el mundo. Todo el mundo con dolor lumbar, ¿sí? Le viene bien. Incluso, aunque no tengamos dolor lumbar, para prevenir, sí que es un buen ejercicio. Sí, sí, es fundamental. Aparte de este ejercicio, ¿qué más tenemos? ¿Qué te parece? ¿Tiene aquí otra cosa importante? Luego también, pues es, no solamente la estabilización, sino también la movilidad, ¿sí? Yo tengo que ser capaz de mover mis caderas, ¿sí? Hacia adelante, por ejemplo, en flexión o hacia atrás, eso es, sin mover mi lumbar, ¿sí? Voy hacia adelante y voy hacia atrás, ¿sí? ¿Has visto cómo hacia atrás? Se mueve la lumbar hacia atrás, ¿sí? Tenemos que intentar entonces, ¿la columna lo vemos bien? Sí. Entonces, yo ahora estoy intentando mover la articulación de la cadera, que aquí nos faltaría un fémur, ¿sí? Entonces, lo estamos intentando, ¿sí? Yo cerraría esta zona, ¿vale? porque me voy hacia adelante, ¿sí? Y lo ideal será que lo haga mi cadera y que no lo haga mi lumbar, ¿sí? Por eso, esta musculatura, entre otras, ¿sí? Lo que hace es sostenerme e intentar mover lo que es mi cadera, ¿vale? Luego ya un poco depende de mis dolores y qué postura tenga, pero una cosa muy sencillita es colocarte una mano debajo del ombligo y la otra en la espalda, ¿vale? Y entonces lo primero que hacemos es activar esa sensación de corsé que teníamos antes, ¿sí? Es una sensación ligerita, ¿vale? De una intensidad, ¿sí? Más o menos baja y una vez aquí me inclino hacia adelante. Cuando estoy inclinante, me inclino hacia adelante no puedo sentir que la mano de atrás es empujada por la espalda o que mi espalda se aleja de mi mano, ¿sí? Eso es. De esta manera, eso es, ¿sí? Entonces, si me inclino ligeramente tampoco hace falta inclinarse mucho y despacito hacia atrás, ¿viste? Eso es como se activa ya de por sí también la musculatura para intentar que no se mueva la columna, entonces eso puede ser. De ahí podemos enlazar a qué importante, por tanto, es mantener la flexibilidad de la musculatura de las piernas, ¿sí? Porque si a lo mejor yo estoy aquí y ya, ¿sí? Empiezo a sentir que me tira el isquiotibial, ¿sí? La parte posterior del muslo voy a tener que compensar con la columna para seguir inclinándome hacia adelante, entonces, ¿sí? También un ejercicio que estaría muy bien sería mantener la flexibilidad y la movilidad de las piernas, ¿vale? ¿Y no lo haces con andando? No, por ejemplo, mira, vamos a colocarnos la pierna aquí, eso es, pero mira, muchas veces vamos a colocarnos de esta manera, vamos a colocar la pierna arriba, eso es, muy bien, entonces, vamos a estirar la musculatura de la cadera, ¿vale? La musculatura de la cadera se estira porque voy a flexionar, ¿sí? Voy a cerrar esta articulación, entonces, vamos a inclinarnos hacia adelante, eso es, muy bien, perfecto, muy bien, eso es, y me voy hacia atrás, ¿sí? ¿Sentís ese estiramiento? Perfecto, lo has hecho muy bien, ¿sí? Te has inclinado como antes, hacia adelante, pero generalmente lo que la gente me suele hacer es esto, Para alcanzar. Eso es, porque bueno, esto puede ser un estiramiento más global, ¿sí? Pero lo que ha hecho mi cuerpo es escapar, si yo quiero estirar esta musculatura y estoy cerrando cuando ya no puedo más, ¿qué hago? Voy hacia adelante con mi espalda, entonces, una manera bonita de estirar será siempre intentar sostener que mi columna no vaya. Es conveniente como, por tanto me refiero, quiere decir, llegar a, no, hasta donde puede, mira, si tú llegas hasta aquí, inclinate hacia adelante. Si yo conseguí esto llegar a por ejemplo hasta ahí, eso es bueno o malo, porque aquí no toques estirar más, ¿sabes? Sí, por ejemplo, la gente que sois muy flexible, lo que tenéis que hacer es controlar todo vuestro rango que tenéis, ¿sí? No me vale que seas flexible y entonces, si sea movimientos descontrolados, si me lo haces controladita y con tu pelvis neutra no hay ningún problema llegar a donde llegas, ¿vale? Ahora, tú fíjate que cuando tú te inclinas hacia adelante, vente hacia adelante, paras ahí, vale, muy bien. Ahora, intenta sostener un poquito más la pelvis neutra, sacame un poquito el culillo, eso es muy bien, activa bien ligeramente el abdomen, muy bien, y ahora inclínate hacia adelante sacando un poquito más los isquiones hacia afuera, queda, activame el abdomen, ves que a veces, sí, me sacas demasiado el pecho hacia afuera, tienes estiramiento aquí, ¿sí? Entonces, muchas veces no te hace falta ni siquiera llegar muy hacia adelante, sino manteniendo un poquito las estructuras neutras e intentando evitar, por ejemplo, un fallo, en tu caso Manuel, ¿sí? Has visto que te inclinabas redondeándote. Tengo el fallo de la cadera, que tiene que ser un poco basado. Muy bien. Entonces, el acertado no está en las mejores funciones. qué bien, eso es. Entonces, a lo mejor tu rango de movimiento tiene que ser muy chiquitito, justo, en cambio ella es al revés, si acaso va, va con el pecho, hacia adelante. Es un defecto de la clásica, pero se hacían hacer esto, ¿sabes? Entonces, claro, no hay de estirarte, estirarte, entonces es un defecto ya de... Pero no solamente eso, sino que también, Cuando tu cuerpo quiere hacer algo, siempre tira de arriba. Por eso, quizás podríamos pensar, ¿sí? Que esta musculatura te duela porque siempre estás ahí. Como así, sí. Si a lo mejor dejamos libre nuestra imaginación, yo me imaginaría a lo mejor a ti sentada a veces así, en el ordenador. Igual. ¿Sí? A lo mejor, no lo sé, ¿eh? No, el problema es que empiezo así. O sea, pegada, pero si me voy a tirar y termino así, ¿sabes? Ok. Entonces seguramente muchas posiciones de tu vida que requieran a lo mejor inclinarte ligeramente hacia adelante, seguramente... No, yo me he ocurrido tan metiado así, o sea, yo no quise que... Sí, pero por ejemplo... Baja la rodilla y yo, yo, como hago... y entonces te digo, pues para qué voy a bajar la rodilla, entonces, pero fíjate, para bajar la rodilla me genera, me relaja, ¿sabes? Muy bien, eso está muy bien. me estoy fortaleciendo toda esta musculatura, bueno, claro, ¿no? Y estás estirando esta zona que necesitas estirar. Pero me he acostumbrado todo el día a tirarme así, o sea, yo me... eso sí que está mal, ¿sabes? ¿Y si te digo que ahora nos demuestres cómo te pintas los ojos en el espejo? Bueno, sí, me pinto la raya. Sí, la raya. No, me pongo de pie. ¿Y hago así? A ver, y si no ves y te tienes que acercar un poco al espejo para pintarte. Ok, vale. Y a ver, dándote los dientes. Pues así. Ok. Vale. Y saco esto, ¿no? Eso es. Sí. ¿Qué está bien? Antes, ¿en cuántos momentos al horno del día lo estamos hablando? ¿Cuántas veces repetimos? Bueno, es claro, es al mismo, nosotros todos los días, ¿sabes? Tenemos que automatizarlas y que nos están procedizando. Por ejemplo, yo muchas veces cuando le pido a la gente hacer este ejercicio tan sencillo de activar el abdomen, muchas veces cuesta dos o tres días que entiendan lo que yo quiero trabajar, ¿sí? Entonces, muchas veces yo les digo mete el abdomen y muchos me hacen esto. Y sí, mete el abdomen pero por ahí se les escapa algo. O les digo, crece. Y a lo mejor hay gente que me crece juntando las escápulas atrás, ¿sí? O hay gente que me crece solo con el cuello, ¿sí? Entonces, es decir, luego cada uno tenemos nuestros propios vicios y nuestros, pues lo calamos. Eso es. Y nuestra propia imagen de lo que es crecer o de lo que es, ¿sí? Entonces, luego es eso. Es una manera. Eso es. Unos tienen que ver así, otro así, otro así. Por eso es importante conocer que esto no es ponerse erguido, ¿sí? Esto es juntar las escápulas atrás, ¿sí? Que meter el abdomen, esto no es activar la musculatura, ¿sí? Sino que hay que irse ajustando, irse mirando en el espejo, ir viendo si estoy en la posición correcta, ¿sí? Cuando lo decía un poco, Manuel, tomando conciencia. Eso, tomando conciencia. Cuando estás, por ejemplo, detiene un semáforo, que también tampoco te tiras, ¿no? Tienes que estar como con las rodillas, no así, que yo estoy así siempre, como con las rodillas relajadas, ¿no? No así. Pero quiero que eso, a mi, por ejemplo, me haría daño esto. Pero ¿sabes por qué? Se curva mucho esto. Eso es. Entonces tendría que estar, a lo mejor, con las rodillas un poquito más flexionadas. Para mí lo ideal, ideal, es que siempre estés con tu cilindro activo, que es lo que más te va a mantener y te va a sostener, ¿sí? Luego, porque a veces, cuando estás mucho tiempo de pie, a lo mejor no en un semáforo, pero a lo mejor sí que, mientras ves bailar a tus amigas y demás, ¿sí? Pues si estás mucho tiempo de pie, es verdad que estirar del todo las rodillas favorece el aumentar la curva. Entonces flexionar siempre te va a ayudar a descansar, ¿vale? Pero es una ayuda que tú te haces para descansar, ¿sí? Pero como algo constante y que te va a ayudar a evolucionar a no tener más dolor lumbar, ¿sí? Es mantenerte ahí, ¿vale? Ya sea, primero seguramente empieces con rodillas flexionadas por lo que hablamos, por intentar adaptar el nivel de ejercicio a ti. Entonces a lo mejor yo empezaría contigo con rodillas flexionadas, intentar mantener ahí y poco a poco intentar ir estirándote las rodillas. ¿Qué? ¿Sigo estirándote las rodillas y me haces esto? Doy tres pasos para atrás, sigo aquí. ¿Que voy estirando las rodillas y entonces sigues manteniendo aquí? Pues perfecto, porque conseguirás estirar las rodillas sin dolor lumbar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!